Ruta fonológica. ¿De acuerdo? La ruta fonológica como características parte del reconocimiento visual de las partes de las palabras. Es decir, que esta ruta va a permitirnos leer una palabra partiendo de sus componentes o lo que es lo mismo, las letras o las sílabas que la componen. ¿De acuerdo? Esta ruta es útil ante una palabra nueva o desconocida y también es la que van a utilizar el alumnado que está aprendiendo a leer. Gracias a esta vía o ruta, ruta fonológica, se pueden leer las palabras regulares y las pseudopalabras. ¿Cuáles son las palabras regulares? Las palabras regulares son aquellas que se utilizan en el idioma, por ejemplo, español o en el italiano y consiste en que su pronunciación es transparente. Esto significa que se lee y se escribe de diferente manera. Por tanto, en inglés o en francés no se daría este tipo de palabras puesto que se escribe de una forma y se lee o se pronuncia de otra. ¿Vale? Entonces, este es el concepto de palabras regulares. El concepto de pseudopalabras es el de palabras que no existen pero que su estructura es parecida a la de una palabra real, pero sin embargo es totalmente inventada. La construcción de las sílabas que la forman se asemeja a lo que es una palabra real pero no existe, no tiene significado. Por ejemplo, aquí vemos licotopa o sukapobi. ¿Vale? Tienen una estructura similar, una sílaba formada por consonante vocal, consonante vocal, etc. Pero sin embargo podemos comprobar si buscamos en el diccionario que estas palabras son totalmente inventadas. Bien, por la vía fonológica o ruta fonológica no se pueden leer las palabras irregulares que ya hemos comentado que son frecuentes en inglés o en francés. ¿Vale? Porque las palabras regulares no se basan en las reglas de correspondencia grafema-fonema. Es decir, en que a cada grafema le corresponde siempre el mismo fonema o lo que es lo mismo. Cada letra o sílaba va a sonar siempre de la misma manera. Eso serían las palabras regulares. ¿Vale? Pero en las irregulares al no cumplirse estas reglas de correspondencia pues podemos encontrar que una palabra, ¿vale? Pues el sonido es diferente a como se escribe. Estas serían, insisto, las irregulares. ¿Vale? Por lo tanto, por resumir, la ruta fonológica. Tenemos que se utiliza ante una palabra nueva o desconocida. ¿De acuerdo? Y ante esta ruta que se basa en descomponer una palabra en sus elementos más simples como las letras o las sílabas solo pueden ser leídas, pronunciadas, aquellas palabras regulares como las de la español o el italiano y las pseudopalabras que son inventadas y aunque no existen pero yo soy capaz de pronunciar esto. ¿Por qué? Porque aplico las reglas de correspondencia a grafema fonema. Yo soy capaz de pronunciar licotopa o sucapobi pese a que no exista pero aplico las reglas de correspondencia a grafema fonema y las puedo pronunciar. ¿Vale? Por lo tanto, las pseudopalabras se pueden pronunciar gracias a esta ruta fonológica que se basa en aplicar la correspondencia a grafema fonema. Pero, ¿qué pasa con las palabras en inglés y francés? Que como no se basan en la regla de correspondencia a grafema fonema no se pueden pronunciar por esta ruta. ¿Vale? Tendrán que usarse otra ruta que vamos a ver un poco más adelante. Bien. ¿Cuál sería el proceso general para leer una palabra mediante la ruta fonológica? Lo primero, obviamente, es identificar las letras que la componen. De ahí que la palabra mesa, ¿vale? Pues, está compuesta ¿de acuerdo? Si lo ponemos aquí, pues, por ejemplo, la palabra mesa estaría compuesta de la M, la E, la S y la A y a su vez también está compuesta de la sílaba me y de la sílaba sa. Una vez que hemos identificado la letra M, la E, la S, la A, lo que tenemos que a continuación saber cómo se pronuncia cada una de ellas. Es decir, asignar a cada grafema su correspondiente fonema o sonido. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta una cosa, esto se hace de manera, aquí lo estamos viendo de manera didáctica, pero esto, si fuera la vida real, se hace en un proceso muy rápido de tiempo. Yo reconozco la M y ya sé, ¿vale? Si ya he aprendido su sonido, automáticamente sé que suena que el grafema E suena E, que el grafema S suena S, que el grafema A suena A, ¿vale? Entonces, esto se haría de manera muy rápida, casi en milisegundos, ¿eh? Bien, entonces, una vez que hemos identificado las palabras y los grafemas que la componen le asigno el sonido, los 1, la M con la E, M, la S con la SA y luego MESA y ya pronuncio la palabra, ¿de acuerdo? Esto sería lo que hemos hecho, sería correspondiente a este paso, ¿vale? Recuperar los sonidos. Entonces, gracias al mecanismo de conversión grafema fonema, este que tenemos aquí, cualquier palabra en español puede ser leída, pero además no acaba ahí el proceso en esta ruta. si yo, porque he aprendido antes el lenguaje oral que el lenguaje escrito, pues yo escuchándolo en casa de mis papás y soy un niño pequeño, escuchando la palabra MESA, yo sé esa palabra ya la he escuchado antes y yo mismo la habré pronunciado, habré hablado. Entonces, cuando yo sé que esta grafema al convertirla en fonema suena como MESA, cuando yo mismo me escucho diciendo MESA o en mi pensamiento pronuncio mentalmente MESA, en mi cabeza, en mi memoria, se va a activar, como yo he aprendido la palabra MESA oralmente, ¿vale? pues tengo como una memoria, como una representación de el sonido de la palabra MESA, a medida que yo voy diciendo M con la E, S con la A, MESA, pues cuando pronuncio MESA se enciende como una bombillita que corresponde con la palabra, el sonido de la palabra MESA, el sonido oral, la pronunciación oral en el lenguaje hablado, ¿vale? puesto que aprendemos a hablar antes que a escribir y a leer. Entonces, me suena a mi memoria que la palabra MESA y gracias a que suena en mi memoria que yo tengo almacenado el sonido, el sonido, la pronunciación de la palabra MESA, ¿vale? Puedo también, si sé lo que significa la palabra MESA, acceder a el concepto de MESA, es decir, yo cuando escucho en mi cabeza MESA me suena a MESA y sé que una MESA sirve para, es un mueble, que sirve para poner objetos, para comer, etcétera, que tiene patas, que tiene una superficie, ¿de acuerdo? Esa información la tendríamos almacenada aquí, en el sistema semántico. ¿Vale? Entonces, una vez que a mí el sonido de la palabra MESA me resuena en mi cabeza, digo, ah, esto me suena, esta la conozco, ¿por qué? Porque la tengo almacenada, esa pronunciación es lo que se llama léxico auditivo, que es como un almacén, es como una memoria de tipo, ya lo hice el apellido, auditivo, en el que tengo los sonidos de las palabras que he aprendido en el lenguaje hablado, ¿vale? Por combinación de la pronunciación de los fonemas. Y por último, si además de que me suena, de que ya he escuchado antes esa palabra, que la reconozco, la recuerdo, el sonido de esa palabra, si además recuerdo también lo que significa, pues, hay otra memoria diferente, otro lugar de mi mente en el que se va a activar el significado, el concepto de esa palabra. Pues aquí estaríamos situándonos ya en el sistema semántico. Son como almacenes, serían como almacenes distintos, ¿vale? Que estarían dentro de nuestra mente, esto sería una representación abstracta, ¿vale? Son como componentes de memoria diferentes, como si fueran almacenes distintos dentro de un ordenador, discos duros distintos dentro de un ordenador en el que cada uno guarda un tipo de información, ¿vale? En un caso, en un sitio, tengo guardado la relación o la correspondencia que hay entre un grafema, ¿vale? Pues el grafema R y el sonido de la letra R sería ese almacén de conversión de correspondencia grafema-fonema en otro almacén. ¿Tengo almacenado? Pues el sonido de las palabras que yo recuerdo porque las he aprendido en el lenguaje oral y por otro lado en otro lugar de mi memoria, de mi mente, tengo pues almacenado los significados que yo he aprendido por mi experiencia. Pues que yo sé lo que es una mesa. Entonces cuando yo pronuncio mesa al mismo tiempo, pues se me enciende la representación en mi mente ¿vale? de lo que sería pues una mesa. ¿vale? A esto serían los significados, los conceptos pueden ser mediante imágenes o mediante palabras. ¿vale? Bien, vamos a ver con un poco más de detenimiento los pasos, los componentes, lo tenemos aquí, los componentes de la ruta fonológica. tenemos que tener en cuenta que la ruta fonológica se llama también de otras maneras. Se puede llamar también ruta indirecta o vía indirecta o también subléxica. ¿vale? Se llama indirecta porque para acceder al sonido, al perdón, al significado de una palabra, primero tenemos que traducir ese grafema, es decir, lo que vemos, la palabra vista, la palabra leída, tenemos que traducirla a su sonido, es decir, a cómo se pronuncia y cuando lo traducimos a cómo se pronuncia entonces el niño se da cuenta, ya cae porque ya le suena al escucharse él mismo, ya sabe a qué se refiere, es decir, al significado, al concepto. Por eso es indirecta porque cuando vemos la palabra leída, la palabra vista escrita en el papel para poder entender lo que significa primero la tenemos que pronunciar y cuando yo la pronuncio me escucho a mí mismo, me escucho a mis pensamientos y como ese sonido lo he aprendido en el lenguaje oral, en el lenguaje hablado, al escucharme yo, al escuchar el sonido ya soy capaz de relacionarla con un significado. Ah, mesa. La mesa es ese objeto, ese mueble que sirve para comer, etc. ¿vale? Por eso es indirecta. Y subléxica, ¿eh? ¿por qué? Y comparada con la ruta léxica que vamos a ver la siguiente, ¿eh? Léxico es igual a palabra, es sinónimo de palabra. Entonces se denomina subléxica porque la palabra se descompone en elementos más básicos como la letra o la sílaba. Para poder leerla necesitamos descomponer la palabra en letras y sílabas. Bien, volvemos a los elementos que forman la ruta fonológica. Son mecanismos, almacenes cognitivos, es decir, como memorias mentales que necesitamos utilizar para poder leer una palabra desde que la vemos escrita en el papel hasta que la pronunciamos y accedemos a su significado. el primero de ellos hemos dicho que era el sistema de conversión o mecanismo de conversión grafema fonema. ¿De acuerdo? Esto no es otra cosa que asignar a cada grafema escrito, a cada letra escrita, visual, pues su correspondiente sonido o pronunciación oral. Se compone de una serie de pasos. ¿Eh? El primero análisis grafémico. Como veis descompone, separa los grafemas de la palabra. Por ejemplo, carro, c-a-r-o. A cada uno de estos grafemas estamos en el plano visual, lo que vemos, lo que está dibujado o escrito, es un plano gráfico, es un plano visual, ahora se salta al sonido. Es decir, a cada grafía, a cada grafema se le asigna su correspondiente sonido o pronunciación. Es decir, se corresponde el sonido, fonema, con del idioma de cada uno de esos grafemas. ¿Vale? Y así sabemos que la c suena c-a-a-r-o y la unimos todos c-a-r-o. ¿De acuerdo? Que ese sería el siguiente paso. Cuando lo unimos, es decir, combinarlo y somos ya capaces, gracias a este último paso, de pronunciar las palabras oralmente. Por eso, una vez más, insisto, en español o en italiano también, pues, podemos pronunciar todas las palabras, cosa que no sucedería en inglés o en francés, porque se pronuncian de manera diferente. Bien, seguimos. Otro componente sería el léxico auditivo. Es un almacén, como una memoria, ¿vale? Almacén es sinónimo de una memoria, un espacio mental, ¿vale? Recuerda que esto es abstracto, donde se almacenan las palabras representadas, pero las palabras no escritas, sino el sonido de las palabras. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, cuando yo voy leyendo, ¿vale? Supongamos que yo tengo que leer que a mí me presentan la palabra, vamos a ponerlo aquí en el margen, televisión, ¿vale? Y ahora en mi memoria, en el léxico auditivo, si tenemos aquí el léxico, lo pongo abreviado para que me quepa, en el léxico auditivo tengo almacenadas todas las palabras que yo he aprendido en el lenguaje oral, porque recordad que aprendemos a hablar antes que a escribir y a leer, ¿verdad? entonces, pues yo tengo palabras que por ejemplo, a ver un segundo, si me deja escribir, ahora, tengo la palabra mesa, a ver si puede ser, vamos a hacerlo así, tengo la palabra casa, tengo la palabra teléfono, tengo la palabra libro, tengo la palabra teja, tengo la palabra coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el niño, cuando el niño va leyendo, empieza T con la E, E, T, entonces, de todo lo que hay en mi almacén, se empieza a activar, por ejemplo, esta, y esta, ¿vale? Pues, vamos a poner aquí porque necesito también, se me ha olvidado la más importante, la que voy a leer, ¿verdad? Televisión, pues, si yo digo T, empiezan a activarse todas las que empiezan por T, no se activa ni mesa, ni casa, ni libro, esa, no, esa nada, ahí no hay ninguna respuesta, pero, cuando empiezo T, pues, fijaos que pueden ser teléfono, puede ser teja, puede ser televisión, etcétera, sigo leyendo, le, voy con la segunda sílaba, recordad que esto es en milisegundos, yo aquí lo estoy haciendo muy despacito, pero esto es, en la vida real, en muy poco tiempo, entonces se activa tele, porque coincide, teja, ya no, también se activa televisión, sigo leyendo, vi, pues ya está, y al final, sigo leyendo visión, con la única que coincide es con esta, cuando yo me escucho, cuando el niño pequeño se escucha diciendo, televisión, y le suena, pues ya, puede acceder, si sabe lo que es, que posiblemente lo sepa, a ese aparato electrónico, que tiene en casa, que pueden ver programas, vale, etcétera, etcétera, ya accedería a, el sistema semántico, de acuerdo, entonces, el psicoauditivo, sería este, y el sistema semántico, es donde tengo almacenados los conceptos, una tele sirve para tal, y la imagen de la tele, etcétera, vale, el sistema semántico, es un almacén, de significados, de conceptos, de acuerdo, y los conceptos, se pueden acceder, de cualquier manera, es decir, visual, por ver algo, por escuchar, el nombre de ese concepto, pictóricamente, por un símbolo, un gráfico, una imagen, etcétera, etcétera, bien, y ya por último, nos faltaría algo, muy importante también, el almacén de pronunciación, el almacén de pronunciación, es una memoria, a corto plazo, vale, lo ponemos aquí, memoria, a corto plazo, vale, es la que, lo que hago es, en esa memoria, traigo a mi conciencia, el sonido de esa, de esos fonemas, que yo voy a pronunciar, y una vez que lo pronuncio, se borra, me olvido, y sigo leyendo la siguiente palabra, por eso es una memoria, a corto plazo, es que yo para leer, tengo que tener en mente, el sonido, y en el orden correcto, de esos fonemas, puestos de manera secuencial, que van a guiar mis órganos fonadores, pues los dientes, la boca, los labios, la lengua, para ir pronunciando uno tras otro, y no en cualquier orden, sino en el orden correcto, según lo he visto escrito, esos fonemas, es esa memoria, que se activa, de todas las posibles palabras, pues se activa, el orden de los fonemas, que me guían, durante la pronunciación, por eso se llama, almacén de pronunciación, es donde yo voy diciendo, pues si yo leo, la palabra, televisión, vale, esta palabra que estoy aquí, pues para pronunciarla, no me sirve de nada, verla, porque lo que, para pronunciarla, lo que necesito es, saber su sonido, entonces, mentalmente, en mi conciencia, tengo el sonido de, televisión, y ese, 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 ese sonido, que yo tengo en mi memoria, como suena, lo, lo, lo he recuperado, lo traigo a la conciencia, y me guía, mientras la estoy pronunciando, para saber, qué letra y qué sonido, tengo que pronunciar, y una vez que lo he pronunciado, desaparece, y pasamos a la siguiente palabra, por eso es una memoria, de corto plazo, de corta duración, ¿de acuerdo? ¿verdad? Entonces, almacena la información, que ya ha sido codificada, fonológicamente, es decir, que ha, que he asignado un fonema, a su correspondiente grafema, el fonema que le correspondía, por eso lo he codificado, es decir, según el código, es decir, según la regla de correspondencia, pues, al grafema T, le asigno el sonido T, a la E, la E, a la L, 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 E, V, V, S, I, O, N, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta, que aunque aparecen como ordenados, alfabéticamente, A, B, C, D, pero el almacén de pronunciación, eh, eh, una palabra, cuando yo sé cómo se pronuncia, aunque no sepa su significado, o aunque no, no lo haya escuchado nunca, pero por la regla de correspondencia, grafema fonema, voy a poder utilizar, voy a poder acceder al almacén de pronunciación, ¿de acuerdo? Que aunque esté puesto, lo que quiero decir, aunque esté puesto la letra D, que parece que va detrás de todas estas, no, no, no tiene que ser así, eh, yo solamente, una vez que convierto, una vez que estoy en el apartado A, que lo hemos visto en la diapositiva anterior, eh, que si recordáis, lo ponemos aquí, era el, el, sistema, o, mecanismo de, correspondencia, o, conversión, grafema a, fonema, vale, yo perfectamente, eh, puedo, yo perfectamente, puedo ir, desde, hasta el último, vale, es decir, saltar desde la, vale, me vengo aquí desde la, hasta el, hasta el D, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque una vez que yo le asigno, los grafemas, a los fonemas, perdón, los fonemas, a los grafemas, una vez que yo asigno, que la T, que este grafema, que está ahí pintado con un palito, con una, con una rayita cruzada, suena T, y que este otro grafema, que está detrás, eh, suena E, y así sucesivamente, yo ya soy capaz de pronunciarlos, yo ya soy capaz de pronunciarlo, vale, pero si además de ser capaz de pronunciarlo, cuando yo ya sé el sonido, me suena en mi cabeza, en mi memoria, porque la he aprendido en el lenguaje oral, se me activa en el lésico auditivo, es decir, la información, el flujo de información, llega también al lésico auditivo, se enciende como una bombillita, en el lésico auditivo, en esa memoria de palabras, tal como suenan, por su sonido, y si además, esa palabra, yo he aprendido cómo funciona, cómo, perdón, cuál es el significado, también se me enciende, se me activa, el concepto de esa palabra, pues lo que yo sé que significa, vale, pero no es obligatorio, ni que se active en el sistema semántico, ni en el lésico auditivo, porque a lo mejor, nunca la he escuchado esa palabra, y porque a lo mejor, nunca he aprendido lo que significa, pero sin embargo, si está escrita en español, siempre vamos a poder llegar aquí, al almacén de pronunciación, siempre vamos a saber, cómo se pronuncia, si es español o italiano, siempre lo vamos a saber, porque se aplica, la correspondencia de grafema a fonema, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?